qué onda amigos cómo están espero que estén bien de lo mejor ya de hoy bienvenidos una vez más aquí a su canal seguramente si estás viendo el vídeo tienes o vas a tener un cachorro de pastor alemán y quieres aprender a educarlo y pues bueno estás en el lugar correcto y para los que no me conocen me presento me llamo fernando méndez soy adistador canino profesional andamos aquí en francia y pues el perro que ven allá es uxi su verdadero nombre es un mal de un urmón es un perro un pastor alemán de líneas de trabajo el papá es un perro checo que tienen en bélgica se me fue el nombre y la mamá es sard de d'un urmón es una perra francesa pero de líneas y alemanas y ven aquí vamos a trabajar el llamado o ya se regresa y pues bueno este es uxi uxi bebé vamos a hablar de lo que ya se nos fue vamos a dejarlo más una, dos, tres ven y ahí viene tiene que llegar aquí preciso ale sa sebia sebia jojojo y pues bueno los voy a platicar cómo llegué a este a este punto de adiestramiento pero pues ya me perdí así este la mamá pastora igual pastora alemán de líneas de trabajo y con sangre alemana pero pues hasta aquí en francia aquí nació bueno mi historia con los pastores alemanes pues se empezó cuando tenía ocho años tuve un una mezcla de pastor alemán obviamente ese perro y se educó como no tenía que haber educado después pues ya tuve mi primer boxer y de ahí hice toda lo que ya les platiqué en otro en otro episodio todo lo que se hizo poco mucho con la con la raza con la raza a ver voy a volver a hablarle porque ahí viene va a ser una toma aquí campirana y pues bueno luego ya cuando empecé a dedicarme de manera amateur al adiestramiento y uno de los primeros clientes que tuve me acuerdo un pastor alemán que lo entrenamos para exposiciones de un poco de obediencia y luego ya con mi perrita boxer aquí en francia pues me metí al club de de igp ahí donde estoy ahora entrenándome por cierto tiene muy buen nivel el coach acaba de quedar en segundo lugar en la bus la la siger o sea es trabajo y belleza con pupe y de un hormón es el perro que que a veces subo no y quien sabe que iba a comer ahí y pues si hay muy buen nivel entonces pues de ahí me me enganché al igp porque si te gustan los perros si eres si te gustan mucho los perros y luego conoces el igp ya estás perdido ya estás y ya es otro nivel como drogas duras y pues ahí me encantaron los perros y pues luego ya poca falleció y pues yo no me puedo quedar sin perro porque pues los utilizo para el trabajo para ejemplificar ejercicios y pues es mi carta de presentación y pues total nació la oportunidad de este perro y pues dijimos por quien por ejemplo este es un llamado de aproximación aquí pues a donde llegue y le voy a decir nada vamos a ver que hace o sea seña ¿no? lo premiamos como quiera y después no hombre ya me perdí estaba diciendo así del nivel del club que es muy bueno hay dos figurantes uno que hizo la bus en el 2014 y Christopher que va a ser el mundial en el 2024 en Croacia o sea los dos son unas máquinas y pues bueno ahí en el ambiente pues allí les digo descubres lo que es un perro en toda la extensión de la palabra y pues lamentablemente fallece poca y como no me podía quedar como les decía sin perro pues dijimos bueno un pastor alemán había varias camadas para escoger bueno había dos o tres no me acuerdo si tres y pues al final con la ayuda del coach me decidí por esta que el papá también hizo la bus en el 2000 2022 creo entonces pues sí que es un perro muy bueno yo la verdad de líneas cero no me pregunté nada no conozco nada como le decía a mi raza era el boxer yo nada más digo obviamente sí más o menos empiezo a ubicar por ejemplo Dunurmon o el Yanaka en España pero de ahí no salgo entonces pues si el coach me dijo que eran buenos pues yo le creo y bueno que cómo se empezó a hacer el distramiento de este individuo bueno yo antes de tenerlo aclaro que estuve ahí como figurante y todo dos años en el club o sea ya cuando ya estaba yo muy empapado de los perros de trabajo ya veía yo los diferentes tipos porque a ver aquí los expertos me van a criticar pero ahí yo veo dos vertientes en los pastores alemanes de líneas de trabajo hay los que son histéricos con mucha agresividad bueno también depende del adiestramiento y hoy los voy a platicar por qué pero muy no sé como ya tocados de la mente no muy equilibrados y me ha tocado también ver unos que no no tienen mucha motivación pero pues bueno como en todo entonces la mamá es una perra súper bien equilibrada que le gusta mucho jugar pero cuando hace la defensa o sea cuando hace la guardia así cuidado ¿no? o sea así es muy intensa pero o sea gestiona bien sus emociones porque suelta y todo y el papá pues también lo que me dijo el señor que lo tiene que sí es muy buen perro muy equilibrado tiene niños pero que es un perro muy intenso también en la guardia entonces ya yo teniendo estos antecedentes pues bueno ¿qué fue lo primero que hice con él? pues primero que el perro me supiera leer o sea cuando estoy contento y cuando estoy enojado o sea no lo acariciaba ni lo premiaba todo el tiempo de ay mi niño porque eso hace que pierda el valor hacia el perro o sea lo acostumbras tanto ese tipo de voz que cuando lo quieres premiar por algo que hizo bien el perro va a decir sí o qué me hablas así pero pues un domingo en la tarde no o sea es todos los días entonces primero que el perro me leyera súper bien o sea cuando estoy con él pues lo acaricio y todo pero nunca llego y o sea jamás jamás porque eso me lo reservo para para la obediencia para el trabajo para la llamada o sea hay que usarlo estratégicamente después hay que tener un código de comunicación muy claro con el cachorro tienes que trabajar el no o sea que el perro cuando tú le digas no el perro sepa que te estás refiriendo porque igual aquí con los clientes que es lo que hace la gente si el perro se sube les dice no bájate no comas detente o sea todo eso del perro lo lo harta le estás pidiendo muchas cosas que ni siquiera el perro entiende o sea cuando tomas el tiempo de explicarle a tu perro que significaba bájate de ahí si me entiendes si me entienden perdón eh que más código de comunicación gestión de emociones eh también a este perro lo hice o sea la paciencia es su su como se llama su cruz o sea este perro para todo tiene que esperar para comer para jugar la paciencia o sea el perro quiero que sea un perro paciente que gestione la frustración porque igual como les decía en el club este pues si vi muchos perros histéricos y pues no quería que este fuera que este fuera igual después obviamente obediencia pero una obediencia muy o sea sin pedirle yo nada al perro el perro por ejemplo siguiera la la comida lo pongo en posición lo premio en posición sentado echado sin yo pedirle nada o sea el perro lo tiene que hacer porque quiere comer así que tú le exijas porque no le puedes exigir porque no no conoce después por ejemplo no hemos empezado a hacer la la defensa o sea todavía no ha mordido manga ni nada de hecho no va a ser hecho como cuatro no menos tres algo así de sesiones de agitamiento porque primero quiero que super se gestione o sea que sepa calmarse que sea obediente que suelte la pelota he trabajado mucho con eso también o sea que al brotarlo tantito o sea no mucho después que suelte y cuando suelta volvemos a jugar y luego empiezo a introducir el el llamado el llamado el nombre a ver aquí le voy a hablar porque no sé qué está haciendo entonces llamado por el nombre igual como hace rato UXI igual donde llegue no importa entonces pues sí primero que suelte bien la pelota que se calme igual el trapo y ya poco a poco empezaremos a trabajar la técnica la profundidad la estabilidad pero primero que el perro se controle también que fue lo que hice para potencializar el el olfato o sea ese perro hasta los seis meses pobrecito comió en el piso o sea yo le en el jardín la aventaba por todos lados las croquetas y a comer ya hiciera frío calor para que empezara a trabajar el olfato y también pues estamos muy temprano el el rastro o sea el verdadero rastro con la técnica aquí le voy a hablar porque hay un nudista a ver igual llamado con el nombre uxi o sea se bien o sea se bien siempre aquí lo motivo más porque le está costando trabajo se bien uxi ojo se hace bien y pues sí empezamos el rastro a edades muy tempranas igual con todo tipo de clima o sea súper fácil o sea por ejemplo las micro comparaciones o cosas fáciles que el perro le tome gusto para para rastrear o sea que aprenda a gestionar primero los ambientes hostiles rastreamos en hielo en nieve con mucho frío con mucha agua y luego pues ya obviamente vamos a especializarnos más en la técnica justamente ahora que va a empezar a hacer calor vamos a a trabajar en pisos secos está muy bien o sea todo para que el perro se gestione o sea aquí lo que yo les recomendaría si tienen un perro así muy intenso es eso desde cachorritos la la calma pero igual si tu perro es muy histérico por ejemplo un malino a un perro así empieza de poquito por ejemplo agarra no no agarra la la el plato de comida camina con él y cuando veas que el perro esté calmado se lo das poco a poco vas incrementando el tiempo para que el perro aprenda cada vez que estoy calmado me dan el premio sin que tu le digas la posición o sea el perro tiene que tomar la iniciativa también de estar calmado o sea que diga ah es un estado así que me va a dar el premio que más que más bueno es todo lado desde el lado IGP la gestión de emociones y ya todo el rollo pero también con este animal el trabajo de socialización que hice también fue estuvo cañón porque igual veía perros que estaban o sea todo eso también depende les digo de la de la genética y sobre todo de la de la educación entonces bueno primero que fue lo que hice primero del lado social con los animales con los perros o sea este perro nada más vio cuatro o cinco perros adultos y calmados chiquitos medianos flacos para para que condicionarlo que la presencia de un de otro perro pues no le va no es un como una descarga de emociones y a jugar y golpes y todo o sea un perro es X obviamente si su perro lo dejan jugar con todos los perros que vamos a encontrar pues por condicionamiento va a haber un perro y va a perder el control además de que van a echar a perder todo el el trabajo que hizo con la que hizo la mamá si es que los educó bien entonces por ejemplo aquí código de comunicación se focaliza sobre el señor que no sé que quiera saludar o algo igual justamente con la gente no 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 dejen que toda la gente los los acaricie a ver aquí a ver Buxi porque si no eso eh Buxi y la exigencia porque ya no me hizo caso se hace bien tengo otros métodos o sea tengo el silbato el rapel el rapel llamado de emergencia etc pero o sea no lo voy a activar por nada más bien le voy a exigir un poquito bueno si dejan a toda la gente que acaricia al perro que siempre le esté premiando estimulando el perro que se va a acostumbrar a eso a que siempre que hay alguien pues a perder el control y justamente es lo que no queremos bueno lo que yo no quiero que mi perro se estimule por nada por ejemplo si este perro estuviera acostumbrado a siempre decir hola a la gente pues yo hubiera ido con ese señor a molestarlo y yo no sé si al señor le gustan los perros o no pero el día que le da una patada a tu cachorro ahí vas a empezar a tener problemas después probablemente de reactividad y bueno luego empecé con un seguimiento de correa o sea no obediencia no el fus que ven que hago simplemente que el perro se deje guiar por la por la correa y luego empecé con ambientes tranquilos a sacarlo de la casa después con más carros por ejemplo luego con más personas luego empezamos a ir al metro a la estación de trenes llegamos a ir a París nos pusimos allí en una estación escaleras eléctricas todo eso para que el perro se solarice y se habilice y gestione todo ese relajo todo eso le va a ayudar en su vida normal y bueno si tu perro se va a dedicar a perro policía o explosivos o etc te conviene iniciar ese tipo de trabajos antes lo antes posible porque se hace bien otra vez se paró aquí le voy a exigir ¡UXI! ¡Vale! ¡Así bien! ¡Vale! si bien aunque le estoy exigiendo al perro el perro no viene con miedo de que me voy a dar un guamazo o algo no nada más le estoy exigiendo algo que ya que ya conoce lo que de los errores evitar pues es los clásicos que hace la gente aquí bueno mis clientes bueno que lo hacen y que a mí personalmente no me gusta porque yo lo he hecho con mi perro y o sea lo que no hay que hacer lo practico con mi perro y con poca lo hacía antes y lo que hace la gente es todo el tiempo obediencia desde que se baja en el carro ¡Eh! sentado no te muevas todo el tiempo el perro obviamente nunca porque lo saturas al perro lo saturas la obediencia debe de ser para trabajar tus ejercicios para que te lo canses mentalmente y pues para hacer el vínculo nada más ya vas a ver que si sacas al perro que si haces paseos el perro va a estar bien pero si todo el rato estaba a pie bien el perro te va a ignorar y vas a perder mucho vas a deteriorar la relación y bueno por último también es muy importante que un perro muy activo o sea que tenga mucho drive es muy importante que el perro que haga paseos así ¿ven? en libertad que el perro use su su sentido de exploración que use la nariz ¡No! ¡Eh! bueno voy a exigir un poco de obediencia van a ver la velocidad ¡Ven! ¡Ale! ¡Se hace bien! ¡Oh! igual tiene que llegar aquí ¡Se hace bien! ¡Oh! ¡Se hace bien! ¡We! liberación ¡Ale! bueno como les decía pues hay que dejarlos explorar justamente que utilicen mucho su nariz para que se gestionen lo que no hay que hacer es lanzarles la pelota a fundirlos porque le vas a dar en la torre a las articulaciones los codos no sabe si tiene problemas de hecho este perro no lo peloteo ni nada nada más lo dejo que explore para que se canalice el suelo porque igual si solo los peloteas pues no va a gestionar nada es una descarga de sustancias químicas que invaden al cerebro y pues no que el perro huela mira así como aquí Heidi en las montañas no hombre amigos estoy a veces hablo en primera segunda tercera persona es que acabo de acabar las clases y ya estoy con el cerebro fundido pero como les decía para que tu perro lo puedas dejar libremente a gusto pues tienes que trabajar el llamado súper bien en todo contexto en toda situación porque pues si no pues va a estar cañón que lo que lo puedas dejar este perro pues así son sus paseos yo lo dejo que haga su vida pero ven está atento a mi todo esto se trabaja los llamados aquí no hay nadie pero si viene un perro pase lo que pase yo hago que venga o sea por eso tengo la seguridad de dejarlo así suelto por ejemplo otra vez se va estoy seguro que se va a querer meter al agua no con un no lo corregimos estaba seguro que se quiere aventar y pues bueno amigos pues esto es más o menos la guía que yo utilicé los principios con los que me baso en la educación de este tipo de perros si quieren aprender toda esta metodología de cómo educarlos de cómo trabajar posiciones de cómo hacer el rastro de cómo trabajar los principios de la guardia pues van a encontrar un link que les va a llegar a mi página ahí pueden descargar todos los los cursos bueno descargar les va a dar acceso para que trabajen lo que quieran obediencia rastro cachorros llamado etcétera y pues así puedan aprovechar de su perri ya está amigos suscríbanse besos bye bye no 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 no